El Cabildo de Gran Canaria ha firmado en la mañana de este martes 28 de noviembre un convenio con 10 ayuntamientos de Gran Canaria, entre ellos Ingenio, por el que se recibirá apoyo y asesoramiento para cumplir con los objetivos marcados en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Energía, Raúl García Brink, rubricaban este martes el acuerdo de colaboración. A través del mismo, la institución se compromete a crear una estrategia unitaria y coordinada para diseñar y poner en marcha planes de acción de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático con los ayuntamientos, políticos y técnicos, además de la ciudadanía. Afortunadamente, la mayoría de los municipios están comprometidos y están actuando, pero esto sin duda va a intensificar las acciones y van a disponer además de medios técnicos y también, como decía el consejero, de posibilidades de acudir a subvenciones donde el Pacto de los Alcaldes abre muchas puertas. Hay ejemplos prácticos de qué acciones tenemos que acometer, pero además de otras que ya decía el presidente, el Ayuntamiento de Gómez también ya ha invertido 350.000 euros en sustitución de luminaria para ahorro energético. A partir de ahora, el Consejo Insular de la Energía ofrecerá orientación, apoyo técnico y económico y colaborará con estos municipios en el acceso a los fondos europeos relacionados con la eficiencia energética y las energías renovables. Lo que se va a realizar ahora es precisamente un plan por el clima y por la energía sostenible en cada uno de los ayuntamientos, que incluye también un proceso de participación ciudadana donde también los ciudadanos podrán emitir sus juicios y sus valoraciones. El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, quiso agradecer el apoyo obtenido por parte del Cabildo. Los ayuntamientos a veces no tenemos los requisitos suficientes para poder trabajar. En este caso este convenio nos permite tener un técnico trabajando con los técnicos municipales para poder llevar a cabo ese plan de actuación y ese inventario de misiones que era muy complejo desde el punto de vista técnico llevarlo a través del ayuntamiento. Así que este es un paso más y yo creo que es la mejor forma de trabajar de forma coordinada ante las distintas instituciones. Gracias.